El primer ministro Chino Li Keqiang organizó este lunes una ceremonia de bienvenida para la primera ministra de Ocealandesa, Hasina Arden. Se trata de su primera visita oficial a China desde que asumió el cargo. A última hora de este lunes, Arden se reunirá con el primer ministro Li y el presidente Chino, Xi Jinping. Se espera que las conversaciones giren en torno a la mejora del Tratado de Libre Comercio, que cumple una década y el fomento de la cooperación bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta. La visita de Arden tiene lugar tras los ataques terroristas a las mezquitas Christchurch, hechos que conmocionaron a Monto y otorgaron mayor protagonismo a su liderazgo.